Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Y ahorita Adriano les contará qué fue lo que vimos. Y bueno, como siempre, antes de empezar, invitarlos a la próxima semana de Lo Hoy. El día martes 28 viene el colectivo Terrazas de la Miel a hablarnos de permacultura, un eco de verdad. Eso es el día martes 28. Y el día jueves viene la mujer más linda del mundo, una de las más lindas que es mi abuelita, Lolita Smith, ella es artista de pintura en porcelana y dijo que quería venir a pintar y a contar secretos para pintar en porcelana. Están todos invitados. Como siempre también, el aporte voluntario, pasan dos tarritos, uno que son las calcomanías para que se lleven, ya quedan muy poquitas, así que sean, ¿cómo se dice? Sean precavidos ahí con las sacadas de las calquitas para que a todos les toque. Y el otro tarro es para aporte voluntario con el que vive Lo Hoy. Y bueno, sin más, pues hoy Adriana Cooper, que es periodista y tiene un máster en estudios de Israel y Medio Oriente, con los judíos y su cultura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un pausen. Hola a todos, gracias por venir. Quise estar aquí porque me gustó mucho la idea de aportar algo sin esperar retribuciones y sin tener muchas expectativas tampoco. Antes de que arranque con lo que les voy a contar y también de que ustedes hagan sus preguntas, la primera canción que vimos tiene que ver con un género que era muy popular entre los judíos de Europa antes del holocausto, que era la música klezmer, que tiene mucho clarinete y mucho violín y a veces la oyen en las bodas judías. Y la segunda era una canción de un grupo de Israel donde hay ahora gente de Etiopía, judíos de Etiopía. Entonces quería pues como mostrándoles diferentes cosas. Como Andrés les dijo, yo soy periodista, yo estudié acá en la Universidad Pontificia Bolivariana y cuando terminé mi carrera me invitaron a hacer un curso a Israel y me fui. Terminé estudiando estudios de Israel y Medio Oriente en la Universidad de Hebrea y ya empecé a trabajar como corresponsal. Estuve viviendo en Israel casi 10 años y estar allá a ver Israel, la suma de gente y también estar acá en la comunidad judía pues me dio como una perspectiva diferente. Bueno, si yo les pregunto a ustedes ¿Quién es judío? ¿Quién me puede responder? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Quién es judío? Judío es una persona que, de acuerdo con la ley ortodoxa, es una persona que su mamá es judía o que se convierte al judaísmo. Ahora, si nos vamos mucho más atrás en el tiempo ¿Quién fue el primer judío de la historia? Abraham. Abraham fue el primer judío de la historia recuerden la historia bíblica que Abraham está con su mujer ya los dos son viejos, con Sara y Dios le dice a él que él se va a ir para una tierra diferente le promete descendencia Abraham empieza a hacer a transmitir un discurso monoteísta en esa época la gente creía en muchos dioses y él es el primero que va a ser monoteísta a partir de ahí empieza la historia del judaísmo y empieza toda una serie de descendientes Isaac, Jacob, Moisés cuando los judíos salen de Egipto los judíos caminan 40 años en el desierto que a propósito del 40 es un número simbólico en la Biblia se cree que después de 40 días, por ejemplo una persona ya incorpora un hábito y lo vuelve realmente parte de su vida o sea, realmente no sabemos si fueron 50 o fueron 30 es un número más simbólico como de transformación y ellos llegan a lo que se denomina Israel que es la tierra prometida y ahí empieza otra historia ahora, hay otra interpretación de los sabios judíos y es que si vamos a ver en hebreo la palabra judío se dice Yehudi que tiene las mismas letras de un verbo en hebreo que es el verbo Leodot agradecer entonces se dice que algo muy judío también es agradecer las cosas que se tienen entonces, por ejemplo si uno ve los rituales y la vida diaria de una persona judía si no sea la más observante es agradecer por las cosas que tiene por el vino, por el pan porque dejó de ver un amigo mucho tiempo hay una oración especial entonces también tiene que ver con eso la palabra judío viene de Judá que era uno de los hijos de Jacob y una de las 12 tribus de Israel ahí arranca todo ahora, para no hacer esto muy largo por el tema de la cronología y realmente cómo llegó el pueblo a lo que es hoy ustedes ven que en la Biblia hay una serie de personajes importantes entonces vienen Moisés después vienen Saúl Esmuel viene el rey David, por ejemplo que ya con eso los judíos que vivían en lo que hoy es Israel o la llamada tierra prometida adquirieron cierto poder y cierto estatus y se desarrolló un reino en la actual Jerusalén ahí ahora quedan los vestigios ahora que lo único que queda que se llama el Muro de los Lamentos es un... era la parte exterior del antiguo templo y se creía que ahí siempre estaba la presencia divina si ustedes se vieron la película Indiana Jones siempre ven que hay una de ellas que se llama el Arca de la Alianza y era como el tabernáculo que transportaban los israelitas cuando salieron de Egipto con los diez mandamientos a eso se le atribuyeron una cantidad de leyendas se decía que eso tenía poder que el que se acercaba a eso y era irreverente se podía morir pero en fin se dice que esas tablas llegaron hasta Jerusalén y ahí se levantó el templo que fue el mismo... el templo se levantó en el mismo lugar donde de acuerdo con la tradición Abraham iba a sacrificar a su hijo ahora el tema no es tan complejo porque si ustedes miran la historia de lo que hoy es Israel ven que esa ciudad la conquistó mucha gente la conquistaron los romanos los mamelucos los otomanos ¿por qué? porque era una ciudad que se creía que era el centro del mundo y que si ellos conquistaban esa ciudad iban a poder estar más cerca de Dios eso en esa época ahora ¿qué pasa dramáticamente? si ustedes ven la historia los judíos entran y salen de lo que hoy se conoce como la tierra prometida entran y salen ¿por qué? porque los expulsan los echan ahora yo doy clase de cultura judía en un colegio en el Teodoro Hercel y los niños siempre preguntan ah profe ¿por qué los echaban siempre? y la respuesta es simple y es porque cuando estaban los judíos en lo que hoy es Israel llegaban los romanos y les decían no, no, no es que ustedes van a dejar de creer en un solo Dios y van a adorar las estatuas nuestras ¿qué creen ustedes? que los judíos les decían ¿que sí o que no? ¿que no? entonces ahí empezaban los problemas no se dejaban asimilar tan fácil y tenían muy claro para dónde iban entonces siempre que llegaba un nuevo grupo social a decirle a ellos que tenían que dejar las creencias ellos decían que no y empezaban los problemas los expulsaron se fueron para Babilonia y ya después de los exilios los judíos se dispersaron por el mundo hubo judíos en Europa en Alemania en África incluso hay teorías que dicen que en la carabela en la que venía Cristóbal Colón venían muchos judíos conversos que fueron expulsados de España por los reyes católicos recuerden que en 1492 los reyes católicos sacan un edicto que dice que no profese la ley del reino se va a tener que ir entonces hubo dos tipos de judíos en esa época los que dijeron ah no no nosotros no nos vamos a convertir ni nos vamos a asimilar nosotros nos vamos o los que dijeron si nosotros nos convertimos nos adaptamos y ahí se quedaron entonces para hacer un salto a la historia si saltamos de los romanos los otomanos llegamos hasta llegamos hasta el siglo XIX con los otomanos y después llegamos con los británicos que son los que llegan a establecer como el dominio británico de lo que hoy se conoce como Israel en los territorios palestinos tenían una población árabe y tenían una población israelí ahora ¿qué pasa en ese entonces? venimos del holocausto que si ustedes recuerdan en la primera segunda en la primera y en la segunda guerra mundial sale surge lo que se llamaba el nazismo ¿sí? que tenía una ideología muy clara que era el ideal de la raza aria ¿qué era la raza aria? era un ideal humano perfecto una persona que no se enferma una persona que tiene ciertas características físicas como dentro del parámetro de la raza aria no cabían los homosexuales no cabían los gitanos no cabían las personas con defectos físicos las personas enfermas eran un poquito sospechosas y los judíos tampoco les gustaban mucho porque ellos decían que los judíos eran los culpables de gran parte de los daños que tenía en ese momento Alemania que era una economía que estaba pasando por muchos problemas entonces sube Adolfo Hitler y él empieza a crear un plan que se llamaba la solución final de exterminio sistemático a los judíos ahora ¿qué pasa en ese entonces? muchos de los judíos que vivían en Alemania y en Austria y en Europa eran judíos que hablaban varios idiomas se creían muy alemanes o se creían muy europeos y cuando empezó a salir todo este cuento de exterminarlos a todos ellos no se lo creyeron ellos dijeron a nosotros nos van a matar si nosotros somos casi tan alemanes como ellos pero empezaron a ver que las cosas se complicaron ¿cómo? a los judíos los empezaron a mandar a guetos que eran barrios cerrados donde tenían ciertas normas tenían toque de queda tenían prohibido estudiar no tenían médicos los empezaron a encerrar algunos los deportaron a otros países en trenes que eran los trenes que los llevaban a los campos de concentración ahí los dejaban para trabajos pesados hubo otros que sometieron a marchas interminables marchas de 3-4 días en 0 grados centígrados sin comida ya sabemos cuál iba a ser el resultado ¿cierto? o gente que viajaba en trenes 3-4-5 días todos así unos junto a los otros mamás niños ancianos no sabían para dónde iban o llegaban a los campos de concentración que ustedes todavía los encuentran en Europa y eran campos donde había trabajo había todo tipo de labores para la gente y donde en algunos como Auschwitz que era el campo de concentración más grande y en el que murieron 1.5 millones de personas había chimeneas entonces ellos vieron que la forma más rápida de acabar con la gente que había en los campos era matando cierto número diario y cuenta la gente que vivía cerca de Auschwitz que ellos veían las chimeneas con humo todos los días y nunca se imaginaron que era humo de personas entonces ¿por qué les cuento esto? con este panorama de Europa tan desolador y tan dramático se murieron 6 millones de judíos y a esos 6 millones le sumamos por ahí otro millón y medio de personas que no eran judías imagínense 6 millones de personas muertas o sea es casi el doble de lo que tiene Medellín alcanzaron a aniquilar ese número el mundo vio que realmente estaba siendo un problema entonces dijeron bueno los judíos siempre han querido estar allá ¿por qué han querido siempre estar allá en lo que hoy es Israel? porque en la Biblia está porque tenemos un deseo de volver allá una tradición que nos dice que es allá los judíos les ofrecieron otros sitios hey ¿ustedes por qué no se van para Uganda? ¿por qué no quieren Argentina por ejemplo? y ellos decían que no nosotros tenemos nuestra vista allá tenemos nuestras raíces allá allá queremos estar entonces los británicos y las Naciones Unidas aprueban una resolución que dice bueno el actual estado Palestina se va a dividir en dos un lugar para los judíos y va a empezar otro lugar para los que son árabes o palestinos y ahí empezó el problema actual de Israel ¿por qué? porque los que estaban ahí árabes ellos no querían que llegara una población de esa cantidad y los que llegaron pues tampoco se quisieron someter y empezó todo el enfrentamiento del conflicto en Oriente Medio que ustedes ven hasta ahora entonces el holocausto cambió todo el mapa de lo que se conoce ahora como Israel y también creó un nuevo tipo de judío si ustedes ven el judío que había en esa época en Europa era un judío intelectual era un judío pasivo hace ocho días escuchaba al único descendiente de un sobreviviente del holocausto que hay en Medellín porque ya se han muerto y él contaba por ejemplo lo que su papá decía si nosotros 100 no les hubiéramos tirado encima a los 5 o 6 nazis que estaban apuntando contra nosotros a lo mejor la historia hubiera sido diferente pero no tuvieron como ese valor algunos se resistieron pero fue algo mínimo entonces llegan ellos a Israel y a partir de lo que ocurre ellos se cansan como ese prototipo de judío y ellos dicen no, nosotros ya queremos ser un judío más fuerte un judío que no se deja un judío que no va a permitir otra vez que le vaya a pasar lo mismo y empieza todo el despliegue del Estado de Israel si yo me devuelvo un poquito antes de lo que es hoy Israel que ya les voy a contar un poquito también ven dos grupos de judíos importantes uno son los judíos que son sefaradí en la Edad Media se conocía España con la palabra sefarad que significa España entonces cuando hablamos de judíos sefaradí son los judíos que vienen de España Marruecos Turquía que hablaban árabe por ejemplo o tenían símbolos como los ojitos que ustedes ven ahora muy popular es que la gente se cuelga que es contra el mal de ojo que es llamado comúnmente envidia son los judíos de ese lado del mundo y hablaban un idioma que se llama ladino es un idioma que incluso dicen aquí en Medellín se habla aquí en Antioquia se escuchaba a veces en los campos porque las terminaciones son dijites comites que hablaba así como que la gente dice hay tan montañero y realmente hay teorías que dicen que tiene que ver con estos inmigrantes de ascendencia judía de España que llegaron a territorio toqueño había otro grupo de judíos que son los judíos askenazim que son los judíos que llegaban de Europa los ilustrados que les dije que hablaba varios idiomas de Austria ellos tenían un idioma que se llamaba el yiddish yiddish es una mezcla de hebreo y alemán y ellos hablaban ese idioma entre ellos si ustedes ven por ejemplo los judíos que se escaparon del holocausto llegaron hasta Estados Unidos son judíos que hablaban mucho yiddish y uno de ellos o quizás su máximo representante es un escritor que se ganó el premio Nobel de Literatura Isaac Bashevi Singer es un escritor que por ejemplo lee mucho Héctor Abad Faciolince o otros escritores colombianos porque tiene una visión interesante o incluso un poco fantástica y reúne toda esa mentalidad de Europa de esa época entonces tenemos estos dos grupos de judíos que llegaron a Israel ahora cuando llegan a Israel ¿cuáles creen ustedes que eran los más privilegiados? pues los europeos porque tenían todo un bagaje intelectual era gente que hablaba idiomas que hablaba que enseñaba por ejemplo uno de estos judíos a que nací era por ejemplo Albert Einstein que logró escaparse para Estados Unidos él pertenecía a este grupo de gente entonces ya cuando llegan a Israel se mezclan entre ellos se mezclan es que empiezan a formar familias los de un lado del mundo con el otro y empiezan a ser un nuevo prototipo de judíos si ustedes me preguntan a mí ¿qué puede ser común respecto a todos los judíos del mundo? hay una mentalidad que se repite y es hay un proverbio yidish que dice que ante una respuesta uno está obligado a generar una nueva pregunta el judaísmo está concebido como una religión que no es dogmática o sea cuando ustedes ven a una persona que es muy ortodoxa ustedes ven a veces en las películas estos señores como de sombrero negro o los llamados peyot que son como unos crespitos ven gente que es muy ortodoxa porque cumple la religión casi al pie de la letra esa gente la ven ustedes pero cuando ya ustedes van a Israel y ven todas estas mezclas se dan cuenta que hay matices entonces a pesar de que los unos sean muy religiosos muy seculares siempre hay un debate en esta Europa del holocausto por ejemplo aún en los tiempos más difíciles a los niños los mandaban a las escuelas a los tres años y en el sistema de estudio era generar muchas preguntas yo por ejemplo cuando estaba estudiando en Israel me llamaba mucho la atención que cuando llegaba el profesor él se desesperaba cuando llegaba un grupo grande de estudiantes extranjeros por ejemplo cuando llegaban los estudiantes coreanos que eran muy sumisos y muy respetuosos de la autoridad del profesor y se encontraban con el profesor israelí que se desesperaba cuando pasaban diez minutos y no había preguntas en el salón decía preguntas 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 esa es parte también de lo que se conoce como la mentalidad judía que es algo innato que tiene que ver con la religión ahora antes de entrar ya con lo de Israel porque a los judíos a veces les dicen el pueblo del libro el principal libro que han tenido los judíos es la Torah que es lo que conocemos como el Pentateuco y es lo que nos cuenta toda esta historia del génesis del éxodo del levítico que están todas las normas para la vida diaria entonces estaba ese libro pero alrededor de ese libro había otros había un libro por ejemplo como el Talmud o el Midrash que interpretaba lo que estaba en la Biblia entonces todos estos niños se sentaban horas a estudiar todos estos textos y a generar preguntas entonces eso generó una mentalidad de crear un debate eso se ve incluso en el Israel de hoy si ustedes van por ejemplo a una conferencia de prensa y habla el primer ministro es muy común que la gente esté haciendo preguntas y lo esté cuestionando todo el mundo no es una actitud tan sumisa como de pronto algunos vemos en otras regiones y que eso está asociado con la religión antes de pasar obviamente otra vez al tema de Israel ustedes han visto algunos símbolos que caracterizan al pueblo judío ¿quién me dice uno? la estrella de David por ejemplo la estrella de David surgió ¿cuándo? cuando el rey David tuvo su poderío en lo que se llamaba el reino de Israel y se convirtió como en su escudo a partir de ahí se adoptó porque es un recuerdo de los tiempos como gloriosos o fuertes que tuvo el pueblo de Israel también está esta menorá que se las traje que es un candelabro es una réplica del candelabro que había antes en el antiguo templo de Jerusalén recuerden que ¿qué pasa? el rey David tiene un sueño de acuerdo con la Torah que dice que Dios le dice a él voy a construir vas a construir un templo y es un templo grandísimo con oro con todo en lo que va a haber una menorá así pero David no alcanza a construir el templo porque David cometió un error muy grande y fue que David se enamoró de una mujer muy bonita y la mujer estaba casada con un soldado entonces él por quedarse con la esposa él manda al soldado al primer frente de batalla y el soldado se muere entonces a él lo castigan por eso entonces él no alcanza a construir el templo pero su hijo Salomón sí ahora el templo lo construyen al templo lo destruyen dos veces la última vez fue en el año 70 que lo destruyen los romanos y uno de estos símbolos es la menorá que si ustedes van por ejemplo ahora a Jerusalén hay una menorá grande de oro que construyó un grupo de gente que está esperando que llegue el Mesías para poder poner otra vez ahí su menorá ahora si ustedes van entonces ¿qué pasa? me devuelvo un poquito y salto en el tiempo ya les dije de símbolos ya les hablé un poquito de los idiomas que hablaban los judíos que eran el ladino y también hablaban el yiddish que como les conté en Estados Unidos por ejemplo hay comunidades donde todavía se habla ese idioma porque son todos estos judíos que vinieron de Europa y conservaron el idioma había periódicos en yiddish hay proverbios en yiddish hay refranes ustedes ven un judío por ejemplo muy famoso que es Woody Allen que él viene de esa tradición del yiddish en Europa ahora entonces si yo me voy a Israel ¿qué pasa? ustedes imagínense en un territorio donde está llegando gente de todo el mundo y es como una torre de Babel porque el uno habla árabe el otro habla polaco el otro habla alemán el otro habla hablan una cantidad de idiomas y a principios de 1900 cuando todavía no se había declarado el estado de Israel hay un señor llamado Eliezer Beñeuda que él estaba huyendo de Europa cuando él llega a Israel él descubre que el idioma ancestral de los judíos que ven ustedes por ejemplo les traje otro libro que este es un libro por ejemplo que habla de leyes judías y tiene muchos fragmentos en hebreo el hebreo era un idioma que se usaba nada más para temas religiosos para rezar para contar historias entonces ¿qué pasaba? el hebreo era un idioma muerto ¿por qué era muerto? porque nadie lo hablaba o sea la gente lo leía en las sinagogas y ya no era un idioma que tuviera palabras modernas o que la gente pudiera usar para un refrán entonces este señor Eliezer Beñeuda él dice a él se le ocurre y él dice yo creo que la única forma de que toda esta gente se comunique entre ellas es que yo reviva este idioma entonces ¿el qué hace? él se pone a estudiar y adapta el hebreo a la forma moderna o sea por ejemplo como era un idioma tan viejo y estaba muerto no había una palabra como bicicleta o no había una palabra como ponle tú un carro o cosas más modernas todo era muy adaptado como a los rezos entonces ¿qué pasa? Beñeuda dice vamos a revivir este idioma y él se pone a estudiar y lo revive ahora ¿qué pasaba con Beñeuda? la gente le tiraba tomates le tiraba piedras y decían este es un loco y pasó otra cosa incluso peor él tenía un hijo y él se propuso que él y la esposa le iban a enseñar al hijo a hablar nada en ese nuevo idioma que él había adaptado ¿cómo se llamaba ese idioma? hebreo moderno con el tiempo el hebreo empezó a pasar a pasar a pasar hasta que se convirtió en un idioma que es el que se habla hoy en Israel un idioma vibrante entonces por eso se compara al hebreo a veces como con la bella durmiente dicen que era algo que estaba dormido y que un momento se despertó y agrupó a la gente en Israel fue lo único que les dio a ellos como unidad fuera del ejército que ya es algo que les voy a contar entonces ustedes me dicen el pueblo judío que tiene tiene una historia común tiene un idioma también tiene un país que siempre ha tenido como referencia que es Israel si ustedes ven la historia por ejemplo y lo que ha pasado recientemente cuando ha habido ataques en lugares como Francia hay judíos que empacan sus maletas y se van para Israel y dicen bueno aquí nos van a proteger o si ustedes incluso ven lo que pasó recientemente en Argentina ustedes escucharon lo que pasó con el fiscal Nisman alguien lo escuchó acá bueno que básicamente ustedes saben que hace muchos años Irán cometió un ataque contra un centro judío que se llamaba la AMIA bombardeó y bombardeó ahí y murieron 80 personas un lugar aproximadamente 80 ahora que pasó nunca y ha pasado más de 20 años se pudo investigar realmente quien bombardeó entonces este fiscal dijo el gobierno de ahora o sea la actual Cristina Kirchner ha sido muy responsable de lo que pasó ahora tenía pruebas tenía documentos tenía de todo entonces que pasó el fiscal tenía una audiencia el lunes hagan de cuenta hoy es domingo mañana tiene una audiencia donde él va a mostrar las pruebas y el fiscal aparece muerto inicialmente las autoridades en Argentina dicen que a él que él se suicidó pero realmente todo era tan ilógico y no cuadraban las pruebas que se dieron cuenta que ya no podían sostener la mentira entonces ya se pusieron a hablar con los forenses y todo ahora ¿qué pasó en ese momento? había un periodista Damián que él estaba muy cerca de ese caso y Damián fue el primero que se dio cuenta que al fiscal lo habían asesinado en Argentina porque a Damián lo llaman y le cuentan hay movimiento afuera de la casa del fiscal había patrullas había gente tratando de salir muy rápido como para que la prensa no se enterara que iban a adaptar las pruebas y Damián denuncia eso lo pone en Twitter y él dice el fiscal se murió es el primero ahora ¿qué pasa con Damián que era un periodista también judío a los días? él empieza a salir a la calle y él tiene la sensación de que hay gente que lo está persiguiendo y él se va para una estación de tren y se queda mirando así fijamente con otra persona y él dice a mí me van a matar entonces Damián ¿qué dice? me voy para Israel entonces Damián se fue Damián cogió un avión y se fue para Israel entonces ¿por qué les cuento esto? es porque además del hebreo además de tener una historia común está el tema de Israel es un lugar donde al que siempre se llega cuando hay un problema entonces tenemos tierra tenemos un idioma común una filosofía ¿en qué son diferentes los judíos? en la forma de ver a Dios hay judíos ateos por ejemplo sin embargo son judíos que tienen algo que se puede valorar y es son judíos que aunque son ateos conocen muy bien la religión una vez Memo Ángel decía que el mejor ateo era el que conocía todas las religiones ¿por qué? porque es que uno no reniega de una cosa que no conoce entonces son personas que conocen todas las religiones pero precisamente porque las conocen tan bien dicen es que a mí esto no me funciona y yo no creo en esto ahora ustedes me preguntan y antes de entrar en Israel ustedes me preguntan ¿en qué se parece un judío de Medellín a un judío de Israel? bueno en Medellín más o menos hay aproximadamente ahora 400 personas que son judías de la comunidad tradicional es decir de las personas que descendieron cuando empezó el tema del holocausto los judíos empezaron a irse a donde lo recibieran Cuba Estados Unidos pero no se les olvide que Estados Unidos cerró las puertas Estados Unidos dijo se nos está viniendo esta avalancha de gente no vamos a dejar entrar más cuando ellos cierran las puertas entonces dicen ¿para dónde nos vamos? Cuba y empezaron a llegar a Colombia ¿por dónde llegaban? por el puerto de Buenaventura ¿sí? o a veces llegaban incluso por Urabá y se montaban en el ferrocarril y llegaban a Medellín entonces todos esos judíos que llegaron acá eran señores que no hablaban una gota de español incluso ellos cuentan que nunca habían nunca habían visto una persona negra de color oscuro llegaban a Buenaventura y se asustaban porque no habían visto una persona con esas características físicas antes todo era Polonia gente vestida con abrigos de ojos claros piel muy blanca llegan acá a Colombia y ellos empiezan a trabajar en un oficio que se llamaba los clappers que vendían ropa de puerta en puerta ellos vendían ropa y muchos ni sabían escribir porque no hablaban el idioma entonces ellos se grababan en una libro o a veces hacían símbolos en una libretica y decían la señora que vive en la casa de puerta verde con un árbol grande me debe tanta cantidad de plata a veces tenían problemas porque si cortaban el árbol o pintaban la puerta ellos no sabían dónde iban a llegar entonces era gente que se dedicó a eso los primeros años y era gente que se ayudaban mucho entre ellos impresionante entonces si había uno de la comunidad que caía en desgracia porque no tenía cómo pagar el colegio de los niños entonces el otro le pagaba o le ayudaba y ese ha sido el sistema hasta ahora se ayudan mucho entre ellos mismos ahora esta gente con el paso del tiempo y trabajó muy duro muy duro empezó a crear sus industrias empezó a sentar raíces en Medellín ahora si ustedes me preguntan cómo es un judío de Medellín yo diría que es un paisa que tiene creencias son descendientes judíos son totalmente paisas y les encanta Medellín y la cultura entonces si me preguntan a mí cuál es la semejanza entre un judío de Israel y otro judío del mundo las creencias pero realmente yo creo que uno es o se comporta de acuerdo con el lugar en el que nace eso es lo que a ellos los marca ahora de pronto ustedes han visto unos documentales nuevos de judíos que hay en Bello ahora hay un fenómeno nuevo aquí en Medellín y en otros municipios como un Bello o Girardota y es gente que se ha decidido convertir al judaísmo entonces crean una sinagoga que es el lugar de rezo se empiezan a vestir de una forma determinada se ponen la quipá que es ese gorrito que ustedes a veces les ven y la quipá lo que significa es un recordatorio de que hay algo más hay algo por encima de mí que yo no sería el centro que hay un dios o hay una presencia superior ahora cuando una persona se pone eso o por lo menos en Israel lo que quiere decir es que es una persona observante o sea sigue la norma ustedes ven en Israel que hay gente que nunca se va a poner una quipá nunca entonces ese tipo de cosas ahora entonces si pasamos al tema de Israel es un tema muy complejo ¿por qué? por todo el tema político ahora si estamos viendo qué está pasando ahora en Oriente Medio es un tema muy complejo ¿por qué? porque tenemos un país como Irán que está hablando de que va a firmar un acuerdo para no crear una bomba atómica o reactores nucleares los israelíes no les creen ¿y ustedes creen que por qué no les creen? parte de eso tiene que ver no es una disculpa pero parte de eso tiene que ver con el tema del holocausto después de que los judíos llegan a los judíos que sobrevivieron en el holocausto llegan a Israel ellos llegaron profundamente desconfiados ellos dijeron si logró pasar esto en el mundo aquí nosotros ¿quién nos garantiza que esto no va a volver a pasar después? entonces encontraron fenómenos en la sociedad muy llamativos entonces ustedes ven por ejemplo las mamás judías o israelíes siempre están tratando de que los hijos que estén comiendo todo el día y no importa que el hijo tenga 40 años ya comió o sea y el hijo con 40 o 45 años o incluso le dan a los niños siempre un saco o un buzo porque les da miedo que tengan frío son cosas que vienen como de lo que les quedó del holocausto o incluso si ustedes van a un matrimonio judío ¿qué es más importante? ¿el trago o la comida? la comida después de tanta austeridad quedaron como con todo ese tema de como con ciertos traumas que se ven entonces en el tema político entonces ¿ahora qué pasa con Israel? Israel es uno de los países del mundo ahora que no tiene fronteras o sea ustedes ven un mapa pero las fronteras no son definitivas o sea esas fronteras todavía están negociables ahora qué pasa ahora estamos en una situación en Israel donde no hay un proceso de paz no hay una negociación porque no hay el uno no se quiere sentar con el otro entonces Israel sigue por un lado y es que no cree en las conversaciones de Estados Unidos con Irán ya de hecho se dañaron las relaciones con Obama ¿por qué? porque es que cuando ustedes oyen hablando al primer ministro el primer ministro se para en el televisor y le dice a todo el mundo no, no, no es que nosotros no nos van a volver a matar después no nos van a volver a matar o sea esto no nos lo vuelven a hacer entonces quedó un tema inconsciente muy duro ahora qué pasa ahora también en el Medio Oriente la guerra es una cosa brutal porque la guerra tiene consecuencias que son incontrolables o sea pasa por ejemplo en Gaza que Gaza es uno de los lugares más impresionantes que hay el ejército israelí se desarrolló después de que quienes llegaron a Israel llegó gente flaca traumatizada desconfiada y que dijo bueno nos va a tocar defender esto acá a Israel nadie le vendía armas ni los franceses ni los rusos nadie le quiso vender armas a veces le regalaban unas armas ahí como medio malitas como para que hicieran algo con ellas entonces ellos dijeron bueno no nos están vendiendo armas entonces nosotros vamos a crear las nuestras crearon las armas crearon el ejército entonces ya después con la distribución de la tierra no me quiero extender mucho como en cosas políticas para no aburrirlos pero simplemente quiero decir que si ustedes ven la historia de este siglo hubo varias guerras y ustedes saben que después de una guerra el que la gana se queda con parte del territorio Israel entendió algo y es Israel es un país donde viven 7 millones 500 mil personas es mucho más pequeñito que Antioquia o sea Antioquia es más grande que lo que es Israel ahora Israel es un país que uno lo recorre de norte a sur en más o menos unas 7 horas y Israel entendió que por ese tamañito tan pequeño las guerras no las va a desarrollar en su territorio sino en el territorio del enemigo porque donde las permita hacer en su territorio el país se lo acaba en un segundo entonces por eso es que Israel crea su fuerza aérea que es una de las fuerzas aéreas más potentes del mundo porque dice bueno yo el ataque tampoco lo quiero hacer por tierra porque si a mí me matan los soldados me tocan uno de los puntos más débiles que yo tengo en Israel a diferencia de Colombia todo el mundo va al ejército uno no escucha casos como que compraron la tarjeta militar o sea uno ve el portero el hijo del médico o sea todo el mundo las mujeres van los hombres van 3 años las mujeres van 1 y medio 2 y todo el mundo está ahí entonces cuando un soldado lo matan a todo el mundo le tocan la fibra porque es que era el hijo de tu vecino era el señor que conocías y los hombres van al ejército cada año hacen la reserva hasta los 40 años entonces es una cosa que es muy activa en la sociedad entonces ¿qué pasa ahora con todo este tema palestino? si ustedes ven los palestinos tienen derecho a un estado pero no han podido ponerse de acuerdo ni los o sea no confían en uno con el otro eso crea una bomba de tiempo ¿por qué? los palestinos están multiplicando o sea están naciendo niños palestinos a una a un porcentaje a una tasa gracias a una tasa mucho más alta que los israelíes si ustedes ven el estado de Israel es un estado que es llamado también el estado judío que se cree que es un estado que cuando la mayoría de la gente deje de ser judía entonces va a perder parte de su carácter si ahora eso ¿qué problema tiene? Israel dentro de sus fronteras tiene una población que es árabe que estaba ahí cuando crearon el país y que nunca se fue entonces es una gente que tiene pasaporte israelí habla hebreo pero pertenecen a otra religión entonces para no hacer esto muy complejo es cuando ustedes ven todas esas noticias de oriente medio realmente es muy es muy difícil entender lo que está pasando allá porque ven si ustedes van por ejemplo a Jerusalén ven Jerusalén y si caminan 10 minutos de un barrio para arriba ya están en un territorio palestino y si se meten de un barrio para abajo entonces están otra vez en un barrio israelí están los unos con los otros pegaditos entonces eso que eso que eso que lleva que si por ejemplo el del barrio de arriba le dio por hacer un atentado abajo va a acabar con todo el mundo o si el soldado de aquí decidió meterse al de arriba a algún lugar de arriba va a llegar ahí y se va a producir una confrontación entonces que pasa por ejemplo cuando ustedes ven un territorio como Gaza que se produce un enfrentamiento cada dos tres años las guerras en Gaza generalmente ocurren y se van a dar cuenta ustedes se ocurren en los meses de verano en Israel y en los territorios palestinos porque en verano y en un invierno porque por ejemplo en verano es donde la fuerza aérea tiene mayor visibilidad para un bombardeo donde las condiciones de guerra van a ser mucho más propicias y no solamente el ejército los milicianos que están tirando los cohetes y están bombardeando las poblaciones israelitas también piensan lo mismo no es lo mismo uno irse a tirar un misil cuando se está congelando del frío cuando está de camiseta tranquilo entonces eso siempre pasa allá en Israel ahora entonces cuál es el problema de lo que ustedes ven ahora en Oriente Medio es una situación es una situación triste porque está estancada pero es una situación más compleja de lo que uno ve y uno tiene que ser muy crítico a veces o mirar como con doble ojo a las situaciones este año el alcalde Petro en Bogotá estaba mandando por Twitter unas fotos que decía pobrecitos los palestinos y eran unas fotos que eran de Siria entonces obviamente que sí pobrecitos los palestinos porque de verdad no es una situación fácil pero por otro lado está todo este tema de la propaganda y está todo este tema mediático que entre ellos se llevan el pulso muy fuerte el ejército por ejemplo tiene una división encargada nada más de redes sociales fotos entrevistas difundir toda la información y los palestinos también tienen eso ahora qué pasa cuando un señor judío de Medellín lo atacan o lo amenazan que a veces pasa por lo que está pasando en Israel se siente lo más lejano del mundo como pues es que yo vivo acá en Medellín mi familia lleva cinco o seis generaciones aquí en la sinagoga en Medellín en una época toda la gente que apoyaba el Estado de Israel llegaban algunos no toda la gente no perdón llegaban algunos a hacer grafitis con la estrella de David y a escribir muerte Israel entonces se asustaban impresionantes y decían bueno es que eso está pasando allá sí yo tengo una conexión con ese país pero realmente yo estoy aquí en yo estoy aquí en Medellín entonces si ustedes me preguntan el pueblo judío ya para cerrar un poquito el tema de Israel y responder preguntas si alguien las tiene ¿qué puede tener de interesante? o ¿por qué ustedes se preguntan si es un pueblo tan pequeñito? ¿cuántos judíos hay en el mundo ahora? le calculan 13 millones ¿cuánto puede ser eso el porcentaje de la población mundial? mínimo no sé cuánta es la población mundial en este momento me impresionan mucho los relojes que uno siempre ve a veces como que está aumentando aumentando los niños que están naciendo es grandísimo pero estamos hablando de 13 millones de personas si hubiera sido más tal vez si no las hubieran matado en el holocausto que mataron 6 pero bueno en fin 13 millones de personas que es un porcentaje muy poco pero si ustedes van a ver por ejemplo siempre encuentran siempre encuentran nombres judíos en las películas o encuentran incluso en los premios Nobel de literatura premios Nobel de ciencia en los Nobel que hay cada año uno mira los apellidos y los nombres y casi siempre hay un judío ahora eso ocurrirá porque hay algo especial en la sangre ocurrirá algo porque hay especial en el ambiente realmente no a qué le debemos de pronto que la gente se destaque o que haya un pueblo que se destaca en ese tipo de cosas la respuesta es la educación se preguntan mucho se cuestionan mucho y no se conforman tampoco a mí me tocaba asistir a clases de israelíes y me impresionaba mucho lo irreverentes que eran a veces con el profesor o sea irreverentes ante mis ojos mientras yo me acostumbraba a ese sistema o sea decirle a un alumno al profesor ey Joseph perdóname pero no te creo ni cinco de lo que me estás diciendo o sea decirle así al profesor y eso que generaba no era el irrespeto era el debate tan interesante que uno era así casi que anonadado porque es el uno dice el otro dice y eso que genera gente muy despierta y que tiene desafíos ahora ellos también por su historia han querido sobresalir bueno ya nos pasó esto no nos vamos a dejar entonces si ustedes me dicen que diría que que es el desafío Ben Gurion que fue el primer ministro que tenía Israel él decía que si al tercer día uno no le hacía en el milagro uno lo tenía que hacer entonces él esperaba y hacía todo pero si no entonces había que había que tomar cartas en el asunto si ustedes ven por ejemplo Israel que era cuando los judíos llegaron era un pantanero hubo una cantidad de gente que se murió allá de enfermedades pantanos desierto había gente que dormía en carpas porque ese calor tan horrible 35 38 grados centígrados humedad mosquitos gente pobre quejándose y había un grupo de pioneros que dijeron ah no no a nosotros nos dijeron que el desierto no iba a florecer el desierto si iba a florecer y el desierto floreció de hecho si ustedes ven por ejemplo los países que más se destacan actualmente en innovación en tecnología en patentes por ejemplo uno de ellos es Israel y es por eso porque es el tema de la mentalidad que a nosotros nos dicen no se puede hacer así ellos dicen no se puede hacer así pues bueno yo sí creo que sí se puede hacer así y no necesariamente tiene que ver con la grosería o la irreverencia sino que como también la cultura los ha llevado a ellos a preguntarse tantas cosas eso también permea la educación y permea a los niños entonces ¿qué pasa? por ejemplo cuando ustedes van a una sinagoga si la comparan con una iglesia o con otro lugar ustedes ven una cantidad de gente hablando obviamente hay lugares del rezo en que la gente está callada pero también ven que hay gente que está hablando y si el rabino se equivocó no falta el que le grite de arriba ¡hey! te saltaste la hoja dos cuarenta y tres o sea todos están como de tú a tú y es ese tema del debate ahora hay un dicho que dice que donde hay dos judíos hay tres opiniones ¿eso por qué? por lo mismo que les estoy diciendo porque es una actitud de debate de estar cuestionando que en algunos momentos se puede volver canzón así porque hay momentos en los que hay una reunión y hay que tomar una decisión y usted tiene ahí tres señores que no se ponen de acuerdo o sea y que es desesperante y lo ve uno pero por otro lado eso es positivo una de las cosas que a veces ya para enlazarlo con el tema de la educación es una de las cosas que a uno le llaman acá la atención a veces es la sumisión que a veces tenemos como sociedad a mí por ejemplo con el tema de parques de río y yo creo que eso tiene un enlace y es había gente que decía que proyecto tan horrible es que a mí nunca me dijeron por donde me tenía que ir yo como así o sea a usted le tienen que decir por donde se tiene que ir usted si usted sabe que va a haber una obra y que lo va a afectar entonces a lo mejor uno busca en el mapa o uno busca una vía interna no me voy a meter aquí con temas de la administración ni a nivel ni el presupuesto no pero yo digo si a usted le dicen que le van a cerrar una vía a mí no me dijeron entonces yo digo ese lenguaje a mí no me dijeron es como esperando que me den yo por ejemplo hablé con una señora que fue a ayudarme a la casa y es una señora desplazada que lleva 18 años en Medellín 18 y puso una tutela esta semana porque el Estado no le sigue ayudando entonces yo decía con todo el respeto y me da mucha tristeza 18 años no serían tal vez suficientes para que uno se supere a uno mismo muy duro sí pero 18 años yo creo que es un margen prudente de tiempo para que uno pueda salir adelante ahora todo el discurso es no me dieron no me dijeron no me van a dar no me consignaron y usted que está haciendo usted está preguntando no la atienden a la pese a otra empleada que escuche en el trabajo ah es que a mí no me dijeron nada entonces uno le pregunta y usted preguntó no no preguntó entonces a veces la gente tal vez por tema de mentalidades de culturas de todo es como en una actitud como de qué me van a dar a mí y qué me van a informar a mí obviamente no vivimos en un país sencillo cuando tenemos no no vivimos en un país sencillo no porque ya sabemos todos los personajes que tenemos en el gobierno que están tratando de sacar ventaja del bien colectivo y eso no hace la situación fácil pero si tal vez nosotros incorporáramos sistemas de otras culturas en que no son tan sumisas y que preguntan más y se interrogan a lo mejor eso nos ayudaría mucho creo que vamos por buen camino porque las generaciones nuevas ahora cuestionan más ya no son tanto de dogmas o de verdades absolutas ¿qué? las generaciones las generaciones ¿las generaciones? actores de preguntas? pues yo tal vez en el colegio en el que yo estoy puede ser porque pero yo les cuento algo y ya para responderles preguntas yo trabajo también en un colegio es un colegio que es el Teodoro Hercel que es el colegio de la comunidad judía pero donde solo el 10% de los niños son judíos hay niños ateos hay niños agnósticos hay niños cristianos católicos y es un ejemplo de coexistencia a mi me gusta mucho porque que bueno no poder ver en Medellín en una ciudad que a veces es tan tradicional gente que puede decir yo creo en esto y tú crees en esto y importa nos vamos a sentar aún así a estar juntos entonces de pronto son niños que no son tan tímidos o no cuestionan pero también es cierto que hay colegios donde yo no quiero hablar mal de ninguna religión pues porque creo que hay que respetar mucho pero cuando a veces el peso de la religión es tan fuerte y a una persona le dicen que este es el único camino pues le está cuestionando le está condicionando toda su vida entonces yo no conozco más colegios y no estoy metida ahora en otros sistemas educativos pero yo si quiero creer o a veces siento un cambio falta más falta más en mentalidad preguntas dudas comentarios dale el que construyeron para aislarlos yo la bueno sí la feminidad listo primero yo la primera vez que mi el muro me impresionó y le voy a decir por qué me impresionó porque me impresionó era un muro lleno de grafitis para bueno para el contexto de los que no saben resulta que en Israel hubo algo que se llamó intifada intifada traducía levantamiento palestino que quería decir que los palestinos dijeron nos cansamos más de que esta gente no resuelva este tema de que nosotros estemos en un país que no tiene fronteras ustedes van a una ciudad como Ramallah que es palestina capital de la autoridad nacional palestina con qué billete pagan con un billete israelí o sea ni siquiera tienen moneda tienen aeropuerto no tienen aeropuerto tienen un gobierno donde el presidente ya como 10 años ahí montado eso es democracia tampoco entonces es gente que se va frustrando porque no había avances en su vida entonces se cansaron y dijeron vamos a tirar piedras hacer atentados no vamos a ir con toda y eso lo hicieron ahora contaron con el apoyo de jamás que jamás encontró una forma muy efectiva de hacer sus atentados si eran los hombres bomba que son hombres a los que les prometen una vida eterna fascinante se ponían un cinturón con explosivos y se montaban a un bus ahora qué pasa en Israel el bus no es algo tan denigrante como a veces la gente viaja que le da pena montar en bus yo le dije a una amiga la vez pasada que se montara en el parque del poblado para Oviedo en bus y me miró como si le hubiera dicho lo peor del mundo pues como en bus entonces allá no pasa lo mismo allá el bus es como un vehículo de transporte para gente que por una u otra razón no se pudo ir al trabajo entonces cuando esta gente se montaba un bus a explotarse con el cinturón se moría mucha gente y de todos los estratos a mí me tocó ver un bus después de un atentado y yo no había visto una cosa tan impresionante un bus que se convirtió como en una lata de sardinas que hubieran abierto como si lo hubieran abierto con un tenedor o sea era un bus que todo el techo era así le salían pedazos de hojalata y ya se imaginan todo lo que había adentro niños, señoras o sea se empezaron a repetir muchos de esos atentados y en todas partes hagan de cuenta que está ya un autobús aquí en la 10 entonces imagínense para un alcalde o para un presidente en el corazón de tu gente te están estallando buses entonces cuando pasa todo esto ellos empiezan a investigar cómo llegan los hombres bomba a las ciudades nuestras entonces como yo les contaba que un barrio palestino queda cerca a un barrio judío eso es súper fácil o sea entonces ellos empezaron a buscar un tramo o buscaron una parte donde ellos creían que iban a bloquear el acceso de esta gente tristemente ¿qué pasó con este muro? el muro funcionó desde que el muro lo levantaron el índice de hombres bomba declinó profundamente ahora ¿qué pasa? ¿y por qué digo que es tristemente? porque hubo pueblos que quedaron divididos a la mitad imagínense un barrio nos ponen acá un muro entonces ya este pedazo de la América quedó en el muro y el otro pedazo quedó allá y entonces ¿qué pasa si el que vive en este pedazo de la América quiere pasar para el otro lado? hay un muro entonces ¿por qué me impresionó cuando lo vi la primera vez? había zapatos de niños muñecas plásticas una cantidad de grafitis entonces es una realidad triste porque un muro es una cosa muy agresiva y además es una cosa que Israel la tiene ahora en una parte no toda la parte es muro hay una parte que es como alambre que también es horrible pero eso es lo que hay en este momento los muros no solamente son en Israel ahora hay muros por ejemplo ahora con todo esto que pasó en África con toda la gente que se está yendo de África y está llegando a Europa con esperanza de empezar un mundo mejor hay lugares de Europa donde están construyendo muros y muy altos entonces es una cosa que uno dice realmente es es un fracaso de la inteligencia humana que uno tenga que levantar un muro impresionantemente alto para solucionar un problema cuando estamos hablando de personas ¿cierto? entonces eso es el muro es un muro que no se va a caer aunque toda Europa le diga a Israel ustedes son unos racistas xenófonos porque Israel les dice ah no, no es que ustedes me van a condenar a mí me van a criticar pero a mi gente donde yo baje ese muro me la van a matar y ustedes no me la van a defender entonces yo no bajo el muro a Israel siempre lo critican por arrogante con las Naciones Unidas si ustedes oyen a veces la W ustedes dicen que Julio siempre le dice a la gente ah es que Israel se lleva todo por delante pero eso no es justificación simplemente ellos dicen esto es como una guerra ¿soy yo o es él? una vez entrevistaron a un soldado que entró a Gaza y él decía ¿usted qué sintió cuando tuvo que disparar? y él decía yo sentí eso ¿es él o soy yo? y entonces es muy tenaz porque o sea las opciones no son muchas entonces con el muro pasa eso mientras no haya una solución profunda a ese tema tan complejo de Oriente Medio el muro va a seguir como va a seguir el ejército y como van a seguir las frustraciones o las guerras que se repiten cada año miren que en Israel hay una guerra cada dos o tres años y es una guerra super mediática ustedes saben que por ejemplo a los ahora con todo este problema del ISIS que hay en Oriente Medio con todos estos grupos radicales hay palestinos que han muerto en campos de refugiados entonces uno se pregunta y a esos ¿por qué no les toman foto? y a esos ¿por qué no lo sacan en televisión? en el momento en que entra Israel porque es como esa guerra de David contra Goliat del fuerte contra el débil a los periódicos les encanta eso y a los españoles más yo trabajé con ellos yo no digo que sea que defienda uno pero si en la guerra está Israel ustedes van a ver ahí titulares y eso vende impresionante a pesar de que es un conflicto tan viejo llevan desde la creación del Estado llevan vendiendo eso y venden y venden y venden un tipo por ejemplo que sabía muy bien eso era Arafat Arafat llevaba a todos los periodistas antes de morirse a la mucata entonces uno entraba allá y uno veía eso caído y ese señor lleno de plata porque él tenía mucha pues tenía dinero la pregunta era ¿por qué Arafat no reforma esto? o sea ¿por qué no lo reforma? pues ¿qué va a funcionar mejor ante la prensa? ¿un edificio caído o un edificio reformado? pues un edificio caído y eso lo conocen tanto los israelíes como los palestinos la prensa y el papel de los medios es vital entonces cuando ustedes ven las noticias pues también miren que hay intereses detrás entonces para responder a lo del muro es una cosa que desafortunadamente existe pero que yo no veo que eso tenga vuelta atrás el papel de la mujer en el judaísmo depende si ustedes van a círculos muy ortodoxos son mujeres que pueden tener hasta 12 hijos que si ustedes lo comparan recuerden que las mamás hace unas 3 o 4 generaciones eran familias de 15 12 14 hijos ¿por qué? porque la religión les prohíbe la anticoncepción o sea en círculos muy ortodoxos le tienen que pedir permiso al rabino como para que el visto bueno de que hay no más niños fuera de eso ¿qué pasó también con el holocausto? hubo familias que dijeron ah no nos vamos a poner a tener niños porque hay que reemplazar todas esas almas que acabaron esa es otra forma de ver el tema o también los hay en los que dicen ah no los palestinos están teniendo más niños nosotros también vamos a tener más también es otra mentalidad entonces ¿eso qué implica? que son mujeres que son muy familiares tienen muchos hijos sí pero también son mujeres que por otro lado dependiendo pues estoy hablando del ortodoxo si estamos hablando de una mujer muy secular son mujeres que van al ejército por ejemplo levantan un rifle son mujeres que llegan a muchos cargos no se les olvida que Israel ya tuvo una primer ministro que era Golda Meier e incluso los hombres ella hacía unos consejos de gobierno en la cocina de su casa una cocina muy modesta entonces los hombres del consejo se reían y decían que el mejor ministro era ella porque era una mujer de un carácter a veces es mucho más fuerte que el que tenían los hombres entonces si tú me preguntas por el papel de la mujer en Israel no hay lugares casi que cerrados para las mujeres pero si son ortodoxas ahí el tema cambia porque como tienen el peso de la religión tan fuerte que es que cría a los niños está en la casa apoya mucho al esposo pero yo creo que también ahora las mujeres obedecen al cambio mundial y hay mujeres también que son mucho más liberadas hay algo diferente si ustedes me preguntan si hago un paralelo entre Medellín e Israel como en Israel los niños son una cosa tan marcada y la gente ama tanto a los niños y quiere tanto a los niños aunque las mujeres sean muy liberadas es muy común ver mujeres solas teniendo oídos por inseminación artificial por adopción mientras que en Medellín ya es muy común ver muchas mujeres que ya no quieren tener niños entonces en Israel aunque sean muy liberadas uno ve todavía que el tema de los niños es muy fuerte ahora eso en cuanto a a lo que es el judaísmo que esta charla de judaísmo en el tema del islam o tema árabe uno también ve las mujeres muy dedicadas a su familia son mujeres por ejemplo las árabes hay mujeres árabes de Panamá que se casan con árabes y se van a vivir allá son mujeres que a veces no pueden tener amigos hombres yo por ejemplo la primera vez que fui a Ramallah yo me fui de unos me fui de jeans camiseta y pelo cogido así es lo más que pasara como lo más desapercibido y había pueblos donde yo llegaba y yo veía corrillos de gente en las esquinas mirándome ¿por qué? porque hay pueblos donde las mujeres no pueden caminar solas solamente pueden caminar con un hombre de la familia entonces ¿qué hace uno si el hermano o el esposo no llegó? pues no salió entonces o hay lugares donde no me puedo poner un blue jean me tengo que poner el vestido que me cubre todo ¿sí? ahora yo ahora en Estados Unidos vi una mujer por ejemplo con todo respeto porque las religiones cada uno la vive y si hay gente que es feliz así pues allá ellos pero por ejemplo yo vi en Estados Unidos me tocó sentarme hace poquito al lado de una mujer que tenía una burca y yo siempre creí que la burca era para que las mujeres nada más no mostraran su cuerpo pero esta mujer estaba echando cantaleta en su idioma y le costaba porque también tenía algo acá entonces yo decía claro o sea lo mejor también tiene que ver con el tema de que la mujer no hable tanto porque si tienes una cosa que te está molestando acá en la boca pues vas a hablar menos o vas a hablar más entonces pero ese ya es otro tema de otra alguien acá tú el servicio militar es obligatorio o es obligatorio el servicio militar es obligatorio y si por ejemplo hay un muchacho que dice bueno yo voy a cumplir 17 años yo me vuelo por Europa voy a vivir donde los tíos que viven en Roma y vuelvo cuando puede haber gente esperándole en el aeropuerto que se lo va a llevar la gente la mayoría de gente va al ejército la mayoría de gente va es más el ejército se convierte como una parte de integración de la sociedad es impresionante cuando uno va a una fiesta y la conversación de todos los hombres es le dicen hey Abby en qué unidad estuviste tú ah no yo estuve en tal y en cuáles unidades estuviste tú o sea hablan como de todo ese tema del ejército en el ejército incluso hablan un hebreo que no es el hebreo que uno puede entender es como una jerga de ellos y hay gente que está prestando la reserva desde los 18 años se vuelven los más amigos del mundo o sea ya son planes como que integra pero también hay grupos de gente que no quiere porque hay gente que apoya a los palestinos y no se quiere meter a ciertos barrios ¿sí? no se les olvide que son peladitos de 18 años a cargar un fusil a meterse en zonas que son súper convulsionadas o sea te metes dentro de un tanque y sabes que el tanque te lo van a volar con un isil y tienes 18 años entonces es gente que también puede que no quiera ir al ejército pero en general es obligatorio y es más da hasta prestigio la gente los quiera tú fuiste al ejército me quito la camiseta tú serviste en tal base yo te respeto ven con muy malos ojos que una persona se escape del ejército es como que ah no quisiste yo porque si fui las mamás israelíes cuando nace un niño tienen la esperanza de que el niño cuando crezca no lo tengan que mandar al ejército pero eso todavía no ha pasado una persona se puede convertir pero que pasa una persona para convertirse tiene que estudiar alrededor de un año toda la religión y estudiarla y vivirla entonces por ejemplo si hoy se celebra la pascua judía pesa yo estoy en la sinagoga y estoy viendo qué están comiendo qué alimentos están comiendo porque además las fiestas están llenas de comida y las fiestas tienen muchos símbolos entonces por ejemplo hay una en la pascua judía se come huevo duro y se come el huevo porque se cree que el huevo de alguna forma es redondo se representa el círculo de la vida o se toma mucho vino porque el vino es alegre entonces las fiestas judías son llenas de vino entonces ¿qué pasa? la gente se dice que es un año para que la gente viva todas las fiestas que hay en ese año después de un año cuando la persona estudia con un rabino la llaman donde un tribunal rabínico son tres rabinos que te van a hacer un examen y si tú pasas el examen tú ya estás ahora a los hombres les toca más difícil porque si son grandes les toca además hacerse la circuncisión entonces hay gente que no llega ya como hasta ese punto pues ya dicen bueno ahí sí lo llego yo pero no cualquier tribunal rabínico te va a dar el aval de que tú estás listo son tribunales rabínicos en Argentina en Estados Unidos o sea no cualquiera puede decir que pasaste el examen ahora toda esta gente de Bello es gente que estudia con un rabino que a veces le paga para que el rabino venga y el rabino les hace un examen a todos o se van para Israel entonces es gente que se somete a un proceso que no es fácil a ver ustedes ven una cosa y es uno de los nombres que tiene el pueblo judío es el pueblo elegido eso ha creado muchos problemas porque dicen ah tan arrogante es el pueblo elegido hay una teoría que dice que en el momento en que Dios iba a entregar las tablas con los diez mandamientos Dios le preguntó a todos los pueblos quién las quería y los únicos que dijeron que sí fueron los judíos hay gente que dice eso entonces dice como a tan modo es ustedes que la recibieron porque realmente lo que aceptaron fue una cantidad de normas y una forma de vida muy diferente acuérdense que si ustedes ven todas las historias bíblicas hablan de pureza Dios les repitió eso de acuerdo con la historia miles de veces serán puros hay una cantidad de normas para no comer por ejemplo uno de los alimentos que no come un judío es o sea un judío observante aquí hay judíos de Medellín que sí come el cerdo por ejemplo porque en la antigüedad era un animal que era impuro que se alimentaba de cosas que no eran eran aptas lo mismo comida como los camarones que se alimentaban de desperdicios entonces se decía que había que tener como un estilo de vida que era como tratando de asimilarse a Dios y fuera de eso como de ser puro entonces ¿qué pasa? hay gente que a veces consulta mucho la Biblia o estos grupos evangélicos y ven todo este discurso de pureza del pueblo elegido de la salvación de un pueblo tan antiguo entonces quieren sumarse a eso hay gente que por ejemplo le hace falta la religión hay gente que no entonces hay gente que le hace falta como un sistema de creencias entonces busca algo y le gustó el judaísmo y ahí está ustedes lo ven ahora por ejemplo con los grupos ISIS que son estos musulmanes extremistas de Europa el Islam no es tan extremista como ellos lo practican porque es que ¿qué pasa? hay grupos dentro del Islam que dicen bueno en el Corán dice que si este señor me hace esto yo lo voy a pedrear y lo voy a decapitar dice el texto entonces ¿qué pasa? hubo adaptaciones de ese texto hubo gente que dice bueno ya estamos en un mundo más moderno en la Biblia judía dice que por ejemplo a la mujer infiel la van a pedrear o la van a sacar aparte que eso es horrible porque al hombre infiel no o sea entonces pero los sabios judíos adaptaron eso o sea ya nadie lo van a pedrear y lo van a decapitar entonces hay mucha gente que a lo mejor busca un sistema de creencias o necesita como una religión para sentir que tiene como su su polvo a tierra y y cree que esa es la religión como más pegada a lo que ellos creen que debe ser entonces por eso entran como en eso tenemos que ir cerrando hay alguna otra pregunta no listo muchas gracias a todos gracias bueno hoy me disculpo por la música ambiental no esperábamos no lo esperábamos siempre no es así bueno no invitarlos para terminar el martes 28 viene el colectivo terrazas de la miel hablarnos de permacultura un eco de verdad y el jueves jueves 30 viene Lolita Smith con secretos para pintar en porcelana artista ella es especialista en pintura en porcelana obviamente y bueno disfruten la noche voy a poner otra cancioncita que teníamos ahí y bueno hay una canción que vamos a terminar es una canción en hebreo con subtítulos y es una canción que dice como vamos y salió en una película que hablaba de dos soldados israelíes homosexuales dentro del ejército algo que ustedes ven en Israel que llama la atención y es que Israel permite este tipo de cosas que haya gente de muchas creencias homosexuales o es algo positivo dentro de Oriente Medio que a veces es como ya hay israelitas que no se incluyen ¿qué? hay israelitas que no se incluyen sí porque si naciste en Israel eres israelí pero eres israelí cristiano o árabe o no